El día de hoy Todos los días hago mi trabajo e intento hacer lo mejor posible no importa si estoy bien o si estoy mal anímicamente intento todos los días practicar lo mismo todos los días intentar mejorar por eso cuando o estoy triste o estoy deprimido siempre intento practicar lo más posible para un día no decaer o un día no estar más arriba sino que ser un jugador muy 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 constante y es lo que yo intento he trabajado con muchos cuerpos técnicos llevo muchos años compitiendo trabajando también casi todo el equipo que he estado he sido como el segundo entrenador he jugado casi todas las posiciones competitivas tengo mucha experiencia les puedo ayudar en muchas cosas en la comunicación en cómo tienen que jugar todas las líneas qué es lo que deberían hacer qué es lo que no están haciendo entonces puedo aportar harto mi filosofía hoy en día obviamente es querer jugar pero obviamente me tengo que ganar el puesto y he estado en eso he estado entrenando y preparándome para quitarle el puesto hasta él pero obviamente si es que está rindiendo mejor con él voy a intentar ayudar al equipo de todas formas y ver qué formas puedo ayudarlo a ello a sacar los resultados la situación que se ha dado de momento es difícil para un jugador sobre todo un veterano prácticamente ceder su lugar a un compañero por el beneficio del grupo es algo que en un ecosistema donde los egos y la actitud a veces ególatra de muchos jugadores es difícil que ellos acepten como un voy a estar en la banca pero voy a seguir apoyando al equipo de momento funge casi como un tercer coach que también puede jugar entonces como que tiene ese valor doble para mí los errores más fáciles como de ver es siento que el otro equipo hizo mejores sus tiempos nosotros como que desaprovechamos una oportunidad que tuvimos en el juego y ahí se nos valió va a caer rápidamente ahora se complican mucho las cosas Cerito muy tocado tiene que salir de ahí la línea de dragado por parte de Yuhari que no sirve absolutamente para nada asesinato doble parte de lo que también comentábamos Luis y yo es que existe la posibilidad de que los resultados no se ven como nos gustaría o sea hacer muchos cambios cambios en la cultura cambios en la manera de trabajar cambios en jugadores al final de cuentas son humanos son personas que no siempre de alguna manera embonan tan rápido como a uno le gustaría o como a uno está acostumbrado en el pasado lo que más creo yo que necesitamos en estos momentos es el tiempo que no tuvimos para poder afianzarnos como equipo y poder darle tiempo a los jugadores nuevos de acomodarse en un equipo que antes ellos no estuvieron y sentirse cómodos dentro del juego tenía muchas ganas de jugar es terrible ver al equipo perder de afuera de hecho es mil veces peor ver al equipo de afuera que jugando porque te das cuenta todas las cosas que puedes hacer para ayudar pero no necesariamente se traducen resultados porque claro yo te puedo decir lo que haces mal pero no necesariamente significa que alguien lo va a mejorar en un día, una hora o algo porque no es algo real ¿me entiendes? y es súper frustrante de todas formas me dio mucho tiempo para mí para aprender cómo funciona el equipo cómo trabaja Seiya, Wara y qué es lo que necesitaban ellos para poder dar su 100% y con el tiempo que tuve me dio el tiempo necesario para poder adaptarme a eso jugar se sintió excelente estaba muy feliz algo que me encanta realmente ni siquiera sentía nervio a pesar de que era un juego muy importante Tiergulf siempre se ha presentado o al menos la concepción general de Tiergulf es que es un jugador con un conocimiento gigantesco sobre el juego sabe qué hacer en varias situaciones ¿qué tenemos que esperar hoy de Tiergulf? que puede ejecutar de buena forma su campeón que el conocimiento que posee lo pueda impartir en todo Isurus sobre todo en la toma de decisiones los nervios yo los entiendo son normales pero vamos ya llevas una carrera a Serito y a Shuhari tal vez deja de los nervios los otros tres Wara, Seiya, Tiergulf han estado en eventos internacionales no puede haber espacio para el miedo aquí ayer te lo decía confías en Isurus tienes fe y le están dando como todo toda esta fe todos estos recursos para que saque adelante el equipo no le queda mucho tiempo de vida al tiburón que va a cosechar su octava derrota se empieza a complicar su acceso al pentágono como por mí y como a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.